Buen, 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 buen Estaba la movilla, sapo Estaba el papá, sapo Estaba el papá, sapo ¡Ea! 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 Azotea Azotea a mi derecha Azotea a mi derecha ¡Ea! 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 La Ea bodega La bodega derecha y la bodega izquierda ¡Ea bodega! ¡Ea! ¡Ea! La Ea subterráneo ¿Subterráneo derecha? ¿Subterráneo izquierda? ¡Ea subterráneo! ¡Ea subterráneo! ¡Ayer fue al pueblo! La Mari me enseñó a bailar el sucu-sucu baila el sucu-sucu baila el sucu-sucu pero báilalo bien Ayer fue al pueblo a ver a la Mari la Mari me enseñó a bailar el sucu-sucu baila el sucu-sucu baila el sucu-sucu pero báilalo bien ¡Ayer fue al pueblo a ver a la Mari! La Mari me enseñó a bailar el sucu-sucu baila el sucu-sucu baila el sucu-sucu pero báilalo bien ¡A verá están casados! ¡No! ¡Aquí no dan casación! ¡Tampoco cobardía! ¡Somos los bellines y no solo la energía! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No paso para acá! ¡No paso para acá! Lo pasamos súper bien Nos contó un poco Martín en silencio pero lo logramos finalmente lo pasamos bien aprendimos muchas cosas no sé Ustedes contaron que lo habíamos pasado súper bien Lloran hubo un momento de depulsión lloraron harto y todo eso lo hicieron ustedes porque los bellines siempre va a estar ahí pero si no van niños no va a sanar Ustedes hacen la marcha en los bellines ¿Pelé? Así que primero que todo gracias a ustedes por la buena bauta Gracias a los papás por la paciencia de venir a buscarlos de... de sacarles fotos con la paga y al colegio también gracias por estar como siempre con los bellines así que para despedirnos vamos a hacer esto ¿Pelé? ¿Pelé? Y cuando terminemos esto van a ir a sus papás que van a dar un abrazo bellinado que ustedes ya aprendieron cómo dar ¿Pelé? ¡Pelé! Muy bien PoYo, drozando, pechuga ¡Pollito.x boxing! Pollo, drozando, pechuga, pechuga Pollo, drozando, pechuga, pechuga Tutón, tudito, fue todo poquito Tutón, tudito, fue todo poquito ¡Vámonos! ¡Dale, se va! ¡Pollitos mil! ¡Pollitos mil! ¡Pollitos mil! ¡Pollo trozado, pechuga, pechuga! ¡Pollo trozado, pechuga, pechuga! ¡Tuto, tudito, mando, podito! ¡Tuto, tudito, mando, podito! ¡Pollitos mil! ¡Excelente! Ahora sí, a la cuenta de Té se van a dar la vuelta, van a buscar a sus papás, se van a dar un beso y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Alguna oportunidad! ¡Bravo! ¡Bravo, baby! 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 ¡Bravo, baby!